Para que nos enseñe que no respetan nuestra dignidad, no respetan nuestra libertad, no respetan nuestro cuerpo. Yo soy heartbroken. Yo soy... Defiant. La sensación es una sensación de cansarse o de desespero, porque nadie quiere estar en esa posición de tener a una persona delante a la que tú sabes que puedes ayudar, pero la ley te dice que no puedes. If I ever did get pregnant, I wouldn't have an abortion. And this is before I stood in the bathroom with a pregnancy test that told me, hey, you're pregnant. And at that moment I knew what I would do. But I can think back and remember that I held the stigma and thought I wouldn't ever obtain an abortion if I was faced with that choice. Después de que la ley SB8 de Texas entró en vigor y la Corte Suprema no hizo absolutamente nada para detenerla, subimos un prólogo de lo que se viene con nuestra decisión. Lo que pasó en Texas lo vamos a saber en muchos más estados alrededor del país, pero sobre todo en el sur y en el medio oeste. Creo que parte de eso es que requiere empatía. La capacidad de ponerse en manos de alguien y pensar en... que no puedes entender su situación. Our bodies, our choice, our bodies, our choice, our bodies, our choice. We believe that it's important to protect reproductive rights because we think it's best for children to be in homes where their parents can support them. Just do it prior, started my career at an agent to head out. It's not too big or big or big. Our bodies, our choice, our bodies, our choice, our bodies, our choice, our bodies, our choice. Gracias por ver el video.